Mañana, en Play TV, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a hacer la línea en el piso, porque mañana en la noche, Clash of the Titans, el hombre, Rey González va a sentir lo que es un Clash of the Titans, de verdad, porque él va a pagar todo lo que nos hizo, como que mi nombre es, y les, eres, Cobar, Rey González, si por algún momento tú pensaste que acabaste con Brian, que acabaste con Escobar, ajá, bestia, bruto, payaso, estás equivocado, la amenaza del cartel, viene más fuerte que nunca, mañana en Clash of the Titans, González, vamos a acabar contigo, porque tú lo que eres es una perra, y como perra te vamos a dar mañana, Clash of the Titans, métete esto, Vierre González, métete esto en la cabeza, Vierre González, mañana acabamos con esos perros, los acabamos, porque los acabamos, los acabamos, los acabamos.